Y bueno, aquí estamos de regreso, ahora estoy con Alfredo Canales, sí, ¿verdad Alfred? Sí, Alfredo Canales. Mucho gusto Alfred, muchísimas gracias por estar con nosotros, tengo que, antes de comenzar, ya sabes, te tengo que hacer las dos preguntitas básicas. La primera es, ¿me permites mostrar, por favor, tu startup, la información que me des y todo, divulgarla por YouTube, medios electrónicos de cualquier tipo, por favor? Claro, porque no hay problema. Muchas gracias Alfred. Y la otra es, pues, ¿quién eres? Tú, ¿quién eres? Igual ahorita la gente que nos está viendo, generalmente en nuestro auditorio son o inversionistas o otros emprendedores o gente, emprendedor wannabe. Siempre está como buscando información acerca de modelos de negocios, productos altamente escalables que están saliendo por ahí. Y bueno, nuestro ecosistema está creciendo, me da mucho gusto conocerte. Platícanos tantito, ¿quién eres? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Cómo está la cosa? Mira, yo soy, pues, soy Alfredo, yo soy de Monterrey, Nuevo León, este, soy diseñador web, hago aplicaciones y todo tipo de cosas. ¿Por qué estoy haciendo este proyecto? Pues mira, yo siempre quise tener un gimnasio de CrossFit, ¿no? ¿Les explico qué es CrossFit o...? Sí, no, 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 no. Yo no sé bien qué es CrossFit. A mí explícame, Alfredo. ¿Qué es el CrossFit? Cuéntanos. Bueno, primero que nada, CrossFit es un sistema de acondicionamiento físico que fue creado para las fuerzas especiales, este, policías, bomberos, atletas de alto rendimiento y es un nuevo deporte que se está volviendo muy popular, ¿no? Bueno, ahorita, este, el deporte ha ido creciendo mucho en los últimos años y mucha gente dice que es el deporte del siglo XXI. Wow. ¿En qué consiste el CrossFit o por qué es el deporte del siglo XXI? CrossFit es, mira, CrossFit es una combinación de tres disciplinas que viene haciendo levantamientos olímpicos, este, gimnasia, que vienen siendo movimientos con tu cuerpo, como barras, lagartijas, todo ese tipo de cosas. ¿Levantamientos olímpicos te refieres a pesas? Sí, 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 sí. Te pareces tipo las olimpiadas, ¿no? Los típicos ejercicios de un gimnasio convencional, ¿no? Ah, ok. ¿Tipo olimpiadas te refieres a de un solo golpe, pues, o cómo es? Perdón, es que yo no sé. Tipo los levantamientos que hacen en las olimpiadas, tipo el clean and jerk, el snatch, este, deadlift, todo ese tipo de movimientos, ¿no? O ejercicios donde utilizas todos los músculos en conjunto, no solo un músculo. Ya, eso, eso, ok. Muy bien, perdón por mi ignorancia. Adelante. Y la tercera, pues, es todo lo que viene siendo el cardio, ¿no? Ya sea bicicleta, remar, correr, saltar la cuerda, etcétera. Nada. Entonces, lo que hace CrossFit es que te combina todas estas disciplinas en un entrenamiento al día, que le llamamos WOD, Workout of the Day. Y, o sea, tú llegas al gimnasio y te ponen una rutina, ¿no? Que siempre es diferente. Entonces, yo entré al primer gimnasio de CrossFit que abrió en Monterrey hace ya rato y siempre tuve ganas de poner uno, ¿no? La mera hora no pude, no cedió y vi, pues, qué pude hacer para apoyar a la comunidad de CrossFit, ¿no? Entonces, vi que había una necesidad, que no hay información de CrossFit en español y lancé la revista Rx, entonces. Ok. RxMagazine.mx. Y fue de ahí de donde nace todo el show. Sí, sí, sí. Una vez platicando con mi coach en una cena o algo así, salió la idea de poner una revista y, pues, me puse a trabajar en ahí unos meses. Se dio que yo diseñaba páginas y él es uno de los mejores coaches de CrossFit en México. Entonces, nos complementábamos muy bien y decidimos sacar la revista, ¿no? Wow. Vean muchísima gente en el staff. ¿Quiénes son el equipo fundador y cuánta gente trabaja el día de hoy ahí, Alfred? Mira, los fundadores somos yo y el doctor Patrick Lansing, es mi socio. Tenemos ahorita 12 personas que están trabajando aquí de, no de tiempo completo, pero sí de manera constante. Más colaboradores de toda Latinoamérica. Fácil, tenemos unos 30, 40 escritores. No sé, ya perdí la cuenta, pero sí tenemos colaboradores ya de toda Latinoamérica y España. Wow, qué padre. No, pues, muy bien, muy bien. ¿Y el año de fundación de Rx? Rx empezó, bueno, salió en línea en marzo 26 del 2000 y de este año. Ok. Lleva relativamente poco. En el 2000, pues, pues, nada, ¿no? Dos años, pues, poquitito, ¿no? No, 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 2000, o sea, perdón, fue, o sea, este año, en marzo de este año. Ah, marzo de este año, ok, no, pues, estamos súper nuevos, ¿no? Recién saliditos del horno. Sí, vamos a cumplir los cinco meses apenas, en una semana o dos. Wow, excelente, muy bien. Oye, pero en cinco meses si yo ya estoy viendo Reebok aquí de patrocinador. A ver, pues, oye, bueno, no sé, conozco revistas que llevan años y están queriendo salir con marcas buenas y, bueno, ahorita me platicas, este, ¿cómo funciona Rx al día de hoy? ¿Qué es lo que, cómo funciona en sí la revista o de qué se trata el show? Tú tienes colaboradores, me imagino que funciona por dos partes, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocios que tienes aquí en Rx? Mira, pues, el modelo de negocio de generar dinero en la revista es por publicidad, este, ahorita a la gente, a los colaboradores, la gente que viene en el staffs, sí se les está dando algo de dinero, sí se les paga, pero a los colaboradores es por gusto, ¿no? Ellos ayudan por compartir su conocimiento de CrossFit, están aportando con artículos a la revista. Órale, súper bien, o sea, eso es por buena onda y ellos, yo quiero ser colaborador y no me registran o nada, nada más ves que yo sepa de CrossFit y va para adelante o cómo funciona. Sí, sí, no sabes cuántos meses me llegan todos los días de gente que quiere ser colaborador, como que la gente sí, o sea, es que la gente que hace CrossFit se obsesiona totalmente con el deporte y les gusta estar ahí involucrados con todo lo que tenga que ver con CrossFit. Ok, ¿y cuál es la visión para Rx Magazine? ¿Hacia dónde va o qué va a pasar con ella en un año? Mira, este, pues sí tenemos planes de sacar una, bueno, primero, el siguiente paso ya que, ya que cerramos los sponsors grandes, ahora lo que queremos hacer es abrir una tienda en línea, este, ya estamos trabajando en ella y también una necesidad aquí que hay en Latinoamérica es que no puedes conseguir productos de CrossFit fácilmente. No los venden, no los consiguen, no hay, no están las marcas por acá, entonces nuestra intención es traerlas acá. Ok, muy interesante. ¿Y los competidores? ¿Cuáles son los competidores que tienes actualmente o por qué? O sea, ¿quiénes son los con quienes hay que competir directo? Revistas de CrossFit en español no hay, no hay nada. ¿En serio? No, 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 es un mercado muy, muy nuevo ahorita. Guau. Pero si hay unas cuantas gringas, más que todo son impresas, este, hay una que otra en línea, pero sí les falta todavía, no se ve, no se ve tan, no se ven tan buenas. Muy bien. ¿Y en digital, algo así parecido a lo que estoy viendo de Rx Magazine? Mira, te puedes meter a www.deadtalk.com. Ajá. Está en whattalk. Esa fue la, es la, la, la más fuerte ahorita, pero es impresa y en PDF. Ajá. A ver, está también una nueva que se llama Deadbox. Te mandé el link ahí a, al chat, y ¿cuál es la otra? ¿Esas son mexicanas o son también estadounidenses? Son gringas las dos. Muy bien. Este, a ver, espérate, es que hay otra, ¿cómo se llama? No te preocupes, ¿eh? No es tan, tan relevante, nada más es porque quiero saber si sí estás al, o sea, si sí estás consciente de contra quién vas, ¿no? Más que nada. Y pues para saber también, conocer un poquito. Y, no sé si se puede considerar competencia o no, pero, CrossFit, el, CrossFit, la compañía acaba de sacar un site tipo revista, no sé si lo pueda considerar competencia, pero ese sí está muy bueno. Sí. Que lo acabamos de dar. Pues, ya, gracias, recibido. Entonces, el problema que resuelve es básicamente alimentar de información y, y, bueno, alimentar de información a todos los fans del CrossFit. Sí, información ya sea de entrenamiento, nutrición, también información de nutrición, paleo, email, no hay en español, este, tutoriales de movimientos de CrossFit en español no hay. O sea, es, es que no hay nada de información en español de estos temas, y la gente busca y busca y no hay. Excelente. Eso quiere decir que tu tráfico debe estar subiendo. Háblanos tantito de tus indicadores, ¿cómo van? Digo, ya sé que llevas poquito, pero con tan poquito ya teniendo patrocinadores, pues, por algo ha de ser. ¿Qué, qué, qué les vendiste? Pues, ahorita, o sea, el tráfico ha ido creciendo mes a mes, no ha parado de crecer. De hecho, no, no, no habíamos hecho, este, nada de campaña de social media hasta este mes de agosto. Solo hicimos una pequeña campaña de Facebook, y el tráfico está en promedio unas sesenta mil visitas al mes. ¿Sesenta mil? Ajá. ¿Únicas? Ah, no, únicas, únicas no, pero únicas, visitantes únicos han de ser unos, a ver, déjame cheque. No, pues, no hay, vele. Son unos quince mil, pues, visitantes únicos. Pero, pues, son bastante buenos, ¿no? Como para tener, ¿qué, meses? Pues, vamos por los cinco, apenas. Muy bien, muy interesante. A ver, cuéntanos, entonces, de tu cerrada de patrocinadores, ¿qué les estás ofreciendo y cuál es el plan para obtener? ¿Quiénes más vamos a estar viendo ahí? Ahorita tu ingreso viene principalmente de publicidad, ¿no? Me imagino, entonces, este. Claro. Sí, 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 es publicidad. Este, pues, les estamos ofreciendo acceso a toda la comunidad de Latinoamérica de CrossFit. O sea, no hay otro lugar donde estén reunidos todos. La gente se mete, nos manda fotos todos los días, las subimos al Facebook, hemos cubrido eventos. Hemos el único medio latinoamericano que cubrió los CrossFit Games ahora en julio, en California. Cubrimos a los Games, cubrimos el regional de CrossFit en Colombia. Cubrimos, hemos cubrido competencias locales en México como los Evo Games, el CrossFit Challenge en San Luis Potosí. Órale. Estamos cubriendo todo tipo de eventos de competencias de CrossFit y, pues, ya más que todo eso, ¿no? O sea, es el punto de reunión para la comunidad latinoamericana de CrossFit. ¿Cómo se están dando a conocer ahorita, entonces? Ahora sí ya tienen hasta Community Manager, estaba viendo por ahí. Sí, sí, sí. Jorge Cadenas, el Community Manager, él se encarga de todo lo que es el Twitter y Facebook. Y, pues, se me hace que el Twitter está creciendo bastante. O sea, tenemos como siempre tuits al día y la gente le gusta lo que estamos haciendo en Twitter. Muy bien, interesante. ¿Se fondearon de alguna forma, mi estimado Alfredo, para poder hacer la revista? ¿O fue todo bootstrapping acá con tu tiempo y tu diseño? No, todo bootstrapping, ya que, pues, yo diseño, o sea, sí me tomó el diseño unos tres meses que lo hacía en la noche, o sea, después de salir de mi trabajo. Y como me complemento mucho con Patrick y él tenía contactos en toda la comunidad de CrossFit en México, o sea, él pudo conseguir escritores, colaboradores, gente que le quisiera entrar. Entonces, así formamos el team, ¿no? No, pues, muy bien, muy padre. Y, bueno, pues, ya nada más para terminar, ¿cuál es la lección más grande que has aprendido en lo que llevas de estar haciendo tu startup, mi estimado Alfredo? ¿Qué es lo que ahorita la gente que está viendo y tal vez aprendiendo como tú, que quiere hacer, yo creo que hay varios que quieren hacer, no sé, una revista especializada en algo, no se la creen que sea negocio y creen que más bien va a ser un hobby y, este, ahorita ya estás teniendo ingresos por la revista, tengo entendido, ¿no? Sí, ya, ya. Muy bien. Lo más difícil yo creo que es el contenido, enfocarse en tener un contenido de calidad porque eso es la clave de todo, ¿no? Muy bien. Y el aprendizaje, algo que le quieras decir a alguien que quiera emprender, ¿qué le recomendarías para que sí puedan hacer algo que llegue a ganar dinero? Si quieren hacer una revista que junten un team, que se complementen en todos los aspectos, porque sin eso yo no hubiera podido llegar a donde estamos ahorita, sin el editor, los editores, el community manager y el resto del equipo, no estaríamos donde estamos. Muy bien. ¿Y entonces van a ser otras fuentes de ingreso, básicamente, no? Muchas, muchas ganas, ¿eh? No, muchas gracias a ti, Jorge, por la oportunidad de la entrevista. Gracias, un abrazo. Igual, hasta luego. Chao.